Bueno, hoy hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción muy importante para la ciudad de Córdoba. Una moción que tiene que ver con un cambio de modelo económico, con un cambio incluso de modelo productivo y es la apuesta por la economía social y solidaria. El sistema que tenemos ahora mismo de consumo, el sistema que tenemos ahora mismo de producción es un sistema totalmente inviable para el ser humano, por lo tanto hay que buscar un modelo alternativo. La economía social y solidaria es el modelo alternativo por el que el Ayuntamiento de Córdoba va a apostar en los próximos años y hay que facilitar y hay que favorecer que esta economía local, que el cooperativismo y que todo lo que tiene que ver con la solidaridad pueda estar en el día a día de la gestión municipal. Ese va a ser nuestro gran reto en los próximos años y a eso nos vamos a poner a trabajar todos los concejales y las concejalas que estamos en el gobierno por cambiar el modelo de producción y por cambiar el modelo de vida que hemos tenido hasta este momento.